Buenas a todas, buenas a todos, soy José Galvez. Estamos dentro de la bodega El Rey Fernando de Castilla, donde os llevamos cada semana este, vuestro espacio favorito de flamenco en las redes sociales. Hoy tenemos una invitada de honor, no se la pueden perder, es una dama de la canción española, una artistaza que lleva toda la vida siendo primera figura y me estoy refiriendo a la jerezana María José Santiago. Por favor, no se pierdan hoy el duende. Y que salen de sus cuerpos cuando se empieza a bailar una bulera que suena de una guitarra morena, aparecen y se vuelven a borchar. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Vente, 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 v muy buenas a todas muy buenas a todos estamos en este rincón tan maravilloso y tan lleno de arte como son las bodegas del rey fernando de castilla en este espacio que tratamos de llevaros cada semana a través de las redes sociales que que tan vivas están y donde nos encontramos para eso para echar un ratito flamenco y en comunión con los artistas y con los amigos que vienen a visitarnos y a estar con todos nosotros y compartir este ratito como digo hoy tengo una alegría tremenda y un inmenso honor de recibir aquí en esta en esta santa casa a una persona para mí especial yo no tendría palabras para para presentarla para calificarla porque sería también por mi parte un atrevimiento y digo todo esto porque si jerez tiene una dama de la canción si jerez tiene un artista a la que es a la que seguimos fervorosamente además todo el pueblo jerezano y si jerez de verdad tiene una estrella con mayúsculas yo creo que ahora mismo eso recae en el nombre de mi amiga de mi queridísima amiga que tengo la satisfacción de poder decirlo con letras mayúsculas mi queridísima maría josé santiago como estas marías antes que nada muchas gracias por venir bonita presentación mi vida pues nada tenía muchísimas ganas de que estuvieras aquí con nosotros y de tener en este sitio mágico además porque fíjate que que las bodegas tienen un sitio especial pero por el aroma el aroma de esos vinos de de ese arte que conlleva lo que es una bodega de la antigüedad de ese albero del olor me encanta me encantan las bodegas yo paso por yo muchas veces cuando paso por un casco de bodega yo me paro y meto la cara por la alguna ventanita y ahora sí y aspiro ese olor tan nuestro como es la bodega no porque eres siempre o lío a vino huele a vino verdad huele a vino por supuesto y es también inspiración para para los artistas totalmente quien nos inspira aquí por ejemplo en esta mesa en este este casquito de bodega hoy me encanta la verdad es que estamos felices de tener este rinconcito por lo menos donde poder como te digo quedar con con los amigos y encontrarnos y tener un ratito así de dejarla no porque muchas veces yo digo que también es flamenco esto o sea también es flamenco poderte sentar y poder hablar con con esa libertad y con esa tranquilidad con alguien de algo tan bonito como nuestra cultura y como nuestra se llama flamenco que esto ya más flamenco que esto es verdad el gorro es lo que es menos flamenquillo bueno yo sé que es tuyo bueno ahí está lleva conmigo unos años sí y ya ya es que como la mascota es una chistera pero la mascota bueno pues nada yo como decía al principio muy feliz de tenerte y de que estés aquí que compartamos este rato no solamente conmigo sino con todos los que nos están viendo ahora que a través de este directo pues están ahí pegados a ver si si nos pueden si nos pueden ver si nos pueden escuchar que espero que sí que no tengan problemas de conexiones con esto de los interneces que yo digo que bueno que ahora es la herramienta que utiliza todo el mundo verdad jose sabe lo que se me está ocurriendo tiene que hagamos un día ya un directo está directo si estamos en directo no me lo puedo creer si es verdad verdad escriban pero yo siempre he dicho antes decirse los amigos a ver yo siempre le digo a sergio porque sergio para todos ustedes les digo que es el que está detrás de las cámaras y es el que está ahí con su ordenador y es el que está ahí que gracias a él se obra pero eso se dice yo lo hubiese publicado esta mañana estaremos en directo pero si no no es la sorpresa si no no es la sorpresa pero bueno no pasa nada porque aparte de que se dan directo también se queda en nuestra página de jerez directo televisión o sea que si alguien no lo ha podido ver en el mismo momento a los cinco minutos a los diez a las tres horas a los cuatro días puede volver y puede ver hombre yo lo digo porque el directo porque interactúa con lo que se llama quien nos llama quien nos está saludando mira le voy a vamos a preguntarle a sergio sergio cómo va la historia se está conectando por ahí sí 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 perdón perdón pero nada y allá ya pregunta pregunta si se recibe pues no me escucha mejor he hecho este lápiz esto es técnica ella está aquí el micro sí yo lo veía importante tener un espacio así también en las redes maría porque claro en la televisión yo creo que llevamos ya una temporada que cada vez son menos los programas más contrabos bueno a los habrá bueno los habrá algunos pero son los menos son los menos no lo que quiero decir es que no hay tanta cantidad no hay cabida para tantos artistas exactamente entonces mira si a través de las redes como yo digo lo aprovechamos también de algún modo para seguir promocionando nuestro trabajo pues bendita bendita sea el facebook yo tuve y todo todo esto por otro lado y centrándome más en aprovechar que te tengo aquí para preguntarte a ti yo sé que eres flamenca flamenca porque la gente tú sabes que nos encasillan a todos porque eso es una manía grandísima una manía muy fea además de que el público te encasilla no pero la gente sabe que eres una artistaza porque aparte de que se te conoce como como una dama de la canción española pero que yo empecé con el flamenco eso eso te iba a decir ahí quería llegar también tienes muchísimos premios de flamenco y estás haciendo todavía actualmente estás en activo haciendo también tus espectáculos de flamenco aunque también llevas de la mano la copla y el villancico que también quiero dejarlo claro porque es otro género verdad entonces cómo se complementa todo eso en maría josé santiago pues muy sencillo vamos a ver el artista yo me voy a remontar a tiempos pasados grandes figuras del flamenco cantaban copla y cantaban villancicos en la paquera totalmente la paquera no cantaba balada porque era ya demasiado rancia pero ahí tenemos pero también perdona perdona también grabó a manuel alejandro y dejó constancia que podía trabamos un disco que yo estuve también en ese lo sé ángel vargas también a canita a canita merced totalmente si nos vamos para detrás pues el grande como por ejemplo que te diría yo don juan valderrama ha cantado de todo farina se podía cantar mejor que farina se cantaba de todo y ahora todos los nuevos que vienen por ejemplo voy a nombrar a dos artistas que yo quiero muchísimo como es poveda y pitingo pitingo está cantando de todo de todo desde sol desde flamenco que hace festivales pero lo lleva a su terreno lo lleva con él poveda y de lo mismo está cantando de todo de todas las para no extenderme de todo totalmente y cuando digo de todo es de todo entonces es que al campo no se le puede poner puertas y yo soy una artista que a mí me gusta cantar casi de todo siempre haciéndolo con un con una seriedad y con una con un cariño y con seriedad sobre todo y con un respeto yo vengo ahora como tú bien sabes de del festival de ojén que es el 47 aniversario creo 47 48 donde estaba arcángel arranca pino chico la farruca el carpeta dukende y yo y eso está escrito ahí en los medios he sido la revelación fíjate ya con la edad que yo tengo con la revelación del festival ha sido un éxito rotundo acompañada por marolito jero pedazo de guitarrista acompañado para reventar manuel de periquín a la farma mi primo luís israel y y alex alejandro con la percusión y pusieron todos un cariño y ahí hubo un compañero y hubo una signo si hay una cosa tan bonita que fue mágico esa noche así fue mágica de verdad pero eso hace un poquito hace dos semanas creo dos semanas es que el tiempo pasa tan rápido pero ha sido en el medagosto e que encuentras tú más dificultoso a la hora de interpretar porque yo creo y soy del que opina que todo tiene su complejidad verdad si te pones a cantar una canción con una orquesta tiene su complejidad porque tienes que estar cien por cien a tiempo con la orquesta la afinación cuidando todas esas cosas exacto pero también te pones a cantar por soleado te pones a cantar por malagueña y también hay que echarle papá eso sale mucha papá entonces porque ahí están más descubiertas exactamente está solamente no tienes una orquesta no tienes una orquesta que te puede tapar en un momento que es lo que tú crees que es un poco más complejo o que te cuesta a ti más hacer que me cueste no complejo es el flamenco lógicamente eso es muy complejo y hay que bajarse muy bien y hay que y hay que tener personas a tu alrededor que te miren con cariño y que te lo hagan con cariño que es muy importante el éxito de un artista el 50% son la gente que le acompaña y luego el artista que está ahí a pecho descubierto pero si tiene un equipo donde todos van a una te crece te elevan y estás a gusto y y canta como como hay que cantar a gusto ya luego le gustará al público más o menos sabes no sé todo porque afortunadamente el libro del gusto es tan blanco unos dirá o me gusta y otros dirá esto que como ha pasado en el festival no toque esto yo no me lo esperaba claro porque yo no hago esto normalmente yo hago cada dos años hago un festival flamenco en la bienal de málaga la bienal de málaga siempre me llama cada dos años y en los y en los conciertos míos pues alguna parte de pero un flamenco digamos más acorde con ese público más light pero bueno más suave los andangos naturales unos andangos de huelva unas alegrías unos tintos tango que sabe que también los tintos tango tiene todo todo yo creo que todo todo tiene su complejidad verdad sí sí por favor lo que sí claro lo que sí es cierto que como tú dices yo creo que el flamenco está un poco más desnudo o sea más de estas aunque muchas veces puede hacerte una bulería con con tú como tú dices con con ese grupo arropando de verdad y unos tangos o una alegría incluso con tus palmitas ahí es donde son todos los momentos que estamos más arropados pero después hay otros momentos que precisamente son cuando tienes que cantar por malagueña o tienes que cantar por soleado tienes que cantar por sigrilla o tienes que ahí estás como yo digo en cuerita con con tu guitarrista y sacado y todo eso es es complejo es complejo cuando menos por lo menos desde de llevar con con tranquilidad porque muchas veces queremos estar tranquilos y no y a veces no se consigue y a veces no se consigue esa esa magia con el público claro esa conexión doctor con los toreros totalmente todos los días los toreros no están igual y para mí porque a mí me asombra además mucho lo de los de los toros me asombra mucho en un minuto le tiran al torero almohadilla estos colores y al minuto siguiente lo están aplaudiendo o sea qué cosa tan grande es la el arte en una relación amor odio que también está ahí en el arte totalmente hechas de menos cosas del arte de un tiempo vivido hombre por supuesto claro que sí he hecho de menos los pedazos de conciertos que yo hacía 60 70 conciertos todos los años y eso ahora ya no lo hay no lo hay o por ejemplo el espectáculo que yo llevo de navidad un espectáculo que es un espectaculazo con veintitantas personas en el escenario todo a costa mía porque cuando yo se lo digo a los niños digo cuando todos van a una yo no he tenido esa suerte cuando todos van a una o bien porque son una peña o también porque yo que sé no son amigos yo que sé si yo tienen un grupo ya grupo ya lo que de a lo que debe que de no pero cuando tú eres empresaria tiene que pagar sueldo seguridad social porque yo llevo a todos mis músicos asegurados ahí no entra ni uno que no esté asegurado viajes catering bueno que te voy a contar los dietas y entonces vas hasta aquí ya se te pone aquí claro se te pone aquí sin saber siempre es un riesgo siempre es un riesgo claro claro entonces bueno y yo echo de menos eso eso esos pedazos de conciertos que antes se contrataba ahora los ayuntamientos cogen a una chica que esté empezando un artista que esté empezando con toda la ilusión del mundo y que además lo merece claro pero claro pues van con su play va de música le pagan x dinero yo no voy a decir cuánto lo sé pero yo no voy a decir y hacen un concierto o sea digamos tapan ese hueco de ser uno o dos o tres o cuatro o cinco porque porque con ese caché me imagino entonces qué ocurre que el ayuntamiento sale una chica que ha salido la copla que la gente más o menos la conocen que están contenta que canta con su play va y eso queda que no ha perjudicado mucho y aparte bueno pues ha perjudicado mucho todos los medios o sea lo que es las redes no todo perjudicado para cosas buenas y para cosas malas también claro aparte también ha cambiado un poco ese esa convivencia digamos también entre los mismos artistas verdad ese de oye espérate que está fulana cantando un tal lado vamos a verlas y vamos a tomar después una copita o vamos a una fiesta entre nosotros nos ha cambiado un poco eso ahora vamos a trabajar como el que va a la oficina totalmente totalmente termina este montaña se ha realizado todo muchísimo pica y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós es un poco más frío no es más frío todo es más frío todo verdad y luego también lo que yo veo es que niñas que están empezando gente que están empezando yo comprendo que por supuesto que todo el mundo además yo creo y está feo a lo mejor que lo diga pero lo voy a decir yo creo que soy una de las artistas empresarias que les pago muy bien a las personas que vienen conmigo a los artistas que vienen conmigo y los respetamos muchísimo y le ponemos su pedazo de catering aunque yo luego le dé luego en la dieta que no tendría por qué porque no tendría porque no pero que no les parten de nada pero he visto mucho yo eso antes no lo veía mucho interés por el dinero no son las poquitas personas que te dicen maría tira para la tira para adelante son muy poquitas personas que te lo dicen tira para adelante y luego esas mismas personas van por 50 euros ya o por 60 entonces totalmente totalmente aparte de eso aparte de eso que sabemos cómo están las cosas y sabemos cómo está todo porque lo sabemos porque cada vez como que están aguantándose más lo mismo los ayuntamientos que las grandes compañías que pero yo también creo que se están aprovechando claro es que lo que no se le puede pagar a un artista por ejemplo vete tú a saber yo qué sé 200 mil euros y que vengan otros artistas por 200 que tengo que tengo son 50 euros claro claro eso es eso es el desequilibrio hay un desequilibrio muy grande exactamente no que no nos dice uno bueno pero no puede haber un término medio no 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 esto no puede ser más equitativo no porque esa desigualdad porque hay artistas que tienen un caché de 60 mil euros y se le paga a una sola persona 60 mil euros y a otros y no vale un duro lo mejor bueno claro eso es simplemente porque una canción o allá se haya salado esa es la movida la canción no vale nada y bueno esto que lo que está cantando no pero bueno eso es otro cantar todo el mundo tiene derecho a comer todo el mundo pero yo creo sinceramente que los ayuntamientos debería deberían deberían de aportar y deberían de tener un presupuesto un poquito más amplio y que sea equitativo sea que tenemos tenemos 50 mil euros para hacer una feria no bueno pues a este artista por la trayectoria por el nombre le vamos tenemos esto pero vamos a ser equitativo no queramos darle 50 euros al último que llegas y nos vamos a que pueda comer todo el mundo y en eso ha cambiado mucho mucho todo esto por supuesto vamos a ir a unos consejitos de esto de los de las publicidades que tú sabes que hay que hacerlo sí o sí y volvemos ahora en un segundito estamos moviendo de otra vez venga vale talleres vázquez taller multimarcas especializado en vehículos volkswagen seat audi skoda y kia nos encargamos de la reparación integral de su automóvil talleres vázquez diagnosis mecánica rápida completo asesoramiento pídanos presupuesto sin compromiso talleres vázquez nos encontramos en polígono industrial autopista calle pirita 6 jerez teléfonos 956 30 50 22 y 650 21 85 00 eres de los que le gusta el buen tapeo de los que buscan un lugar ideal de encuentro en torno a una buena copa de jerez entonces eres de los nuestros bar el golazo elaboramos comidas y tapas caseras de gran calidad elige entre nuestra amplia variedad en carta donde destaca nuestro pescado siempre fresco y del día sin olvidar nuestros exquisitos desayunos al más puro estilo de jerez calidad y precio deben ir cogidos de la mano y en bar el golazo lo sabemos por eso estamos muy convencidos de que saldrás de lo más satisfecho en nuestro establecimiento bar el golazo te esperamos en urbanización parque atlántico bloque 9 jerez teléfono 625 389 094 en jerez disfruta del centro con los sabores inigualables que te ofrece café y tapas dieguito cada mañana puedes degustar nuestros auténticos y variados desayunos y por las tardes nuestras espectaculares meriendas con gofres tres con nutella café freír smoothies batidos helados porciones de tarta y una amplia variedad de productos acompañados por nuestro auténtico y exquisito café café y tapas dieguito también le ofrece una amplia carta de tapas tradicionales y de máxima calidad contamos con amplia y agradable terraza exterior y un extraordinario servicio para atenderles como usted se merece café y tapas dieguito te esperamos en calle lancería 7 con parking a menos de un minuto en plaza de la arena teléfono 622 860 017 café y tapas dieguito el sabor del centro de jerez cervecería cafetería los amigos tu punto de encuentro para desayunos almuerzos muriendas y cenas con la calidad y servicio que nos caracterizan cervecería cafetería los amigos somos especialistas en desayunos variados con pan del día de arcos de la frontera e inigualables tapas caseras contamos con menús especiales todos los días de la semana y espectaculares meriendas donde podrá elegir entre nuestra diversidad de tartas y dulces acompañados del mejor café todo ello disfrutando de nuestra amplia y agradable terraza estamos en jerez de la frontera avenida fernando portillo frente al mercadillo de la granja cervecería y cafetería los amigos amigos de calidad casa ruiz restaurante y tapas seleccionamos productos de máxima calidad para elaborar nuestros platos y un amplio surtido de etapas variadas carnes pescados de la bahía cocina tradicional innovadora y un sinfín de sugerencias para los paladares más exigentes en casa ruiz sabemos lo que te gusta contamos con un salón de ensueño para todo tipo de celebraciones reuniones familiares o de empresa además disponemos de amplio espacio para el tapeo y terraza exterior disfrutar de la más alta calidad está al alcance de todos y en casa ruiz te abrimos nuestras puertas para que sabores de la gastronomía por excelencia casa ruiz restaurante y tapas estamos en avenida rafa verdú 1 frente al estadio municipal de chapín en jerez de la frontera teléfono de reservas 9 5 6 9 7 5 7 8 4 desguace cap el rocío 3 el más completo centro autorizado de tratamiento de vehículos de jerez y su comarca más de 30 años de experiencia nos avalan ofreciéndole máxima garantía en nuestros servicios a particulares empresas y concesionarios en desguace cap el rocío 3 recogemos los vehículos con nuestro propio servicio de grúas tramitamos su baja definitiva telemáticamente con la jefatura provincial de tráfico de cádiz y todo sin coste adicional además valoramos su vehículo al mejor precio del mercado del momento desguace cap el rocío 3 disponemos de recambios usados en stock para su vehículo visítenos en polígono industrial el portal calle sudáfrica 135 jerez teléfono 956 35 31 12 desguace cap el rocío 3 siempre a su servicio patatas bonilla las de siempre las de toda la vida un sabor inconfundible para varias generaciones que nos sigue acompañando en los mejores bares y restaurantes de jerez y la provincia y también en casa nada como disfrutarlas y compartirlas patatas fritas fritos secos y todo tipo de snacks patatas bonilla las auténticas patatas fritas jerezanas distribuimos a tu negocio desde el polígono industrial el portal calle kenia 2 en jerez de la frontera teléfono 618 052 819 patatas bonilla un sabor que maravilla bueno pues después de estos consejitos maravilloso que bueno que hemos tenido este ratito también este para respirar nosotros también tomando un buchito aparte de todo esto que estamos hablando que tan importante es que yo digo también que es una parte del flamenco y que es una gran parte que conforma este este mundo aparte y haciendo un entre paréntesis sé que tienes muchísimos discos grabados porque tienes discos de copla tienes discos de villancicos que por cierto recomendamos ya que los busquen por todas las plataformas digitales verdad y en las tiendas que todavía se venden discos en las tiendas ya menos pero todavía se venden verdad entonces que pena quiero decir con todo eso aparte de toda la discografía que tienes que es extensa y variada porque es verdad que es extensa y variada y variada hay un disco por ahí también de salsa que hace con flamenco son que fue tan importante pero es muy importante estás inmersa ya en nuevas cositas verdad bueno lo he terminado ya el disco a el disco ya está terminado y ya está masterizado y tienes fecha de salida tenemos bueno estamos ahí pendientes de d de a ver si lo coja alguna discográfica porque para mí sería mucho más cómodo claro para nosotros sería mucho más cómodo claro que lo coja una discográfica y lo lance no claro ya está grabado que haya esto ya está grabado además llevo tres colaboraciones muy bonitas en una de las canciones que se titula mi sonrisa eres tú muy marchosa ahí colabora a vertín vertín osborne en una bulería en porque el hago dos hago una y hago otra está pitingo conmigo y en la canción curro el palmo que es una canción que es muy larga pero es una historia de curro el palmo que lo que lo cantaba yo no es serrano me dio mayor manuel sabe que yo lo he grabado está conmigo miguel povela anda un disco de lujo y tenéis título se puede avanzar algo fíjate que no tengo fíjate que no tengo no tenemos el título todavía porque he metido la canción de tu locura que fue número uno en américa esa canción me la escribió a mí un malagueño como era ignacio román sí y la he vuelto la he vuelto a porque es uno de mis temas emblemáticos con los arreglos musicales que la he hecho la he hecho mar visón maravilloso con la cuerda de la sinfónica de sevilla y bueno con josé antonio rodríguez que está en el regional precios esta pp del morado en la que en la bulería de no te puedo comprender corazón loco ahí pero la he hecho muy a mí me hubiese faltado la verdad un poquito más flamencura y más jerezanismo él ha hecho a su manera él ha hecho más moderna claro más elegante claro pero a mí me falta ese me falta y ese punto de gb si ese punto de gm falta bueno pero ese punto de gb lo pones tú pero porque a tu voz está tu manera de interpretar y sí pero les falta y ss está preciosa porque la canción yo esto sería esto va a ser una una cosa que no se debe de hacer no debo de hacerlo pero una exclusiva ahora es una exclusiva totalmente vamos pero totalmente pero no voy a poner entero solamente voy a ver unos compasito pero a ver yo creo que es esta no esta no es a ver a ver dónde anda esa si nos acercamos así recoges el sonido hay sí a ver las palmas son de aquí por supuesto de cantarote y juan diego valenciano esto todavía no está masterizado ya yo tengo la materia pues suena de gloria no si es pitino ya está ya no puedo poner más bueno totalmente una exclusiva totalmente sentimos yo por supuesto privilegiados y yo creo que que todos los que nos estén viendo igual yo creo que es una sorpresa bonita un adelanto que tú nos regalas y ya sabiendo por ahí por dónde van los tiros yo creo que vamos a estar todo el mundo pendiente me has dicho antes que todavía no tenéis fecha de salida pero me imagino que estamos 2022 más o menos sí porque vamos a ver ya te he dicho vamos a ver si lo colocamos en alguna compañía y si no es un trabajo muy intenso el que hay que hacer no ponerlo en estos digitales que por cierto me han dicho que dice que no es tanto como dicen que no que no es tanto ponerlo en las plataformas digitales es depende también de quien lo pille quien lo posicione ahí verdad claro ahora complicado es complicado y venderlo los conciertos que haga las presentaciones estamos ya buscando fin preparando teatro hacer presentaciones pero claro eso ya será a partir de la navidad o para el 2022 no claro posiblemente viajaré a méxico claro porque en latinoamérica también te esperan siempre con los brazos abiertos yo tenía jose una gira en méxico ya todo preparado y llegó la pandemia no no nos pudimos mover entonces eso se quedó ahí parado pero también era para muchos meses para muchos meses que que a mí me cuesta ya bueno me cuesta no sé me cuesta porque yo digo mi madre claro claro mi perrito claro claro que es como si fuera mi niño mi hermana mi gente cada vez cada vez te cuesta más abrancar no porque le he cogido mucho miedo al avión pánico al avión le he cogido porque la vida no es todo fama ni todo es dinero ni todo eso es efímero eso se va con el tiempo se evapora cosas mucho más importante y lo digo desde el corazón cosa mucho más importante como es la familia como es tu bienestar como es tu tranquilidad porque méxico es muy peligroso tú lo sabes totalmente muy peligroso yo esto de montarme tener un guardaespaldas las 24 horas del día esperándome la puerta por si yo salgo con una pistola así de grande aquí en el bolsillo yo me descompongo me acuerdo y gracias a dios que hay guardaespaldas que sí que nos cuidan por el coche blindado desde puebla que era donde estaba hasta el aeropuerto de méxico pasamos por unos bosques todo aquello como boca de robo que decían que paran en las carreteras y te hacen una salta y te asaltan yo te juro por dios que yo ya los llevaba aquí de corbata o sea yo pasé un pánico y yo digo bueno y merece la pena y me lo planteo sinceramente me lo planteo lo que realmente merece la pena es lo que tú dices es aprovechar a la familia aprovechar a los 17 años y las pequeñas cosas que vivimos porque si yo tengo que darle yo soy una privilegiada gracias a dios yo a dios lo único que le pido es salud 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 y luego dios mío lo que tú me quieras dar todo lo que me quiere dar más comer a más y si tú me quiere dar y que no nos parte que comer claro y que podamos ayudar y que yo pueda ayudar a mi familia y con eso ya satisfecho pero va que lo digo de corazón y lo digo porque lo siento no porque yo soy así de todas formas yo nunca he sido una persona muy ambiciosa yo jamás le he puesto una zancadilla a nadie para colarme en el primer puesto no yo lo que la vida me ha querido regalar total que todo es un regalo totalmente totalmente creo además que que las las vivencias de la propia experiencia verdad son las que te hacen también pues como tú dices parar un poco ese carro y decir bueno si tenemos que seguir viviendo de esto porque sí que somos artistas tenemos que tener tenemos que estar lógicamente en funcionamiento y aquí un día allí porque es la vida no y además es que el artista lo necesita necesita el escenario necesita el aplauso del público pero también necesita volver a sus raíces pero también necesita saber de dónde viene saber de dónde sí dónde estás y ya la familia por supuesto tu comida tu casa tu cama tu perrito como tú dices tú si esas pequeñas cosas que son grandes que son tan grandes que son muy grandes cuando estás por ahí fuera tú dices bueno sí vale muy bien y el ego que tenemos todos si el ego sí malo por eso digo que el ego es el que hay que dejar un poco apartado dejar un poquito apartado porque todo el mundo tenemos todo el mundo como dice mi pareja todo el mundo dice mira maría jose que es una persona extraordinaria por cierto pero él siempre me hace uno y que desde aquí le mandamos un abrazo un abrazo en agua jose siempre me dice mira la persona tiene que tener un poquito de maldad un poquito de ego un poquito de orgullo un poquito dice porque esto es como un potaje si tú le echa el potaje los garbanzos chorizo el aceite la morcilla pero como te pase con la sal totalmente estropea el potaje toda la persona tiene que tener todos los ingredientes para ser una buena persona pero quien no tiene todo el mundo tenemos ego quien no tiene un poquito de envidia de algo que tú te gustaría por todo el mundo y eso me ha hecho el reflexionar lo digo pues lleva razón cuando se es verdad todo el mundo tiene un poquito de ambición porque si no tienes ambición no avanza claro no avanza en la vida ahora cuando tú tienes excesivamente mucha amarrad entonces ya un malo o tiene mucho ego ya no es quien te aguante o tiene mucha soberbia pues que no es quien te aguante entonces como el potaje un buen potaje bien hecho con todos los condimentos condimentos pero en su justa medida muy bien lo ha explicado perfectamente bueno es que tengo un maestro al lado de un maestro mira quería decirte que claro que muchas veces cuando nos damos cuenta y fíjate que parece mentira que el tiempo haga así de de tal manera y empuje y nos empuje de tal manera que cuando nos damos cuenta dice oye se nos ha ido ya tenemos las canas se nos ha ido el tiempo se nos acabó el tiempo no sí y como en este programa yo muchas veces digo quiero o me gustaría tener muchas veces lo digo de broma no pero lo digo me gustaría tener como en netflix una de esto de muchas temporadas de muchos capítulos para poder decir venga hacemos y hacen a mí me encantan los medios de comunicación pero más que nada por la cosa de decir que siempre se me queda algo en el tintero sí claro por hablar con el invitado por hablar con la invitada y muchas veces la gente que se sienta aquí conmigo después cuando terminamos mejor ya hemos terminado que es verdad se hacen cortos pero por eso te dije antes independientemente de la productora de tu programa de todo independientemente pues un día porque yo lo he hecho con algunas personas y me lo han pedido pues un día nos reunimos ponemos en el ordenador que se agrava no agrava no a un directo y entonces estás en contacto con la persona que es una maravilla claro pero para eso deberíamos de tener nosotros el ordenador mirando para nosotros maría claro no el ordenador y una buena lamparita que claro una pantalla grande una pantalla grande que nosotros podamos ver los comentarios desde aquí sentada mira maría lo que te han dicho pero mira pero no hace falta mira hay una una como se llama ahora de esta aplicación no 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 una señora una señorita una señora que hace vídeos todos los días sí que es venezolana sí y tiene tiene a una persona con la cámara o con el método y ella te hace cocina te hace belleza un día está sembrado porque que está sembrado sí y entonces qué es lo que están diciendo por ahí hay pues mira pues están diciendo que qué bonita ropa lleva o sea es tener una persona con la cámara me parece que yo lo voy a hacer bueno mira eso nos puedes dar sergio se me está ocurriendo que lo que podíamos hacer es una cosa si a ti te parece también cuenta claro es que sí sí ahora nos ponemos a oye que te han dicho que se nos va la hora de poder verdad y no hablamos mira sergio lo que sí vamos a hacer una cosa y si a la gente de jeves directo también le parece bien y como yo me quedo con ganas todavía de preguntarle más cosas de que esté más tiempo con nosotros y demás yo desde ya te invito a que esto le pongamos no un punto y final sino que le pongamos un punto y seguido y seguido o un continuará que se le puede poner ahí tú rápidamente con el ordenado hace como la novela papá como ahora como las novelas y hacemos una segunda parte de esta entrevista otro día que tú estés en la de tranquila que no tengas muchos compromisos y que puedas atendernos como hoy y echamos otro rato claro que sí yo creo que sería lo mejor mira si no quiero irme sin que bueno te voy a meter en un compromiso para que yo tengo la garganta hoy para que me haga bueno aunque 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 me cante el cumpleaños feliz me lo va a cantar me duele la garganta mira te voy a dar un detalle que la gente de bonilla hoy de la casa bonilla de las patatas bonilla que tiene con todos nuestros invitados y es que le personaliza un paquete de patatas hoy no medida con su nombre de usted maría josé santiago y me lo han hecho llegar para que precisamente te lo entregara hoy bonito ahora ya lo que le diría de la bodega que me regale el vino para tomar fuera esto y el vinito a ver eso eso también yo vamos a ponerle aquí que lo vean esto también se lo vamos a decir a nuestro queridísimo anfitrión y ya peter se que es como se llama el señor de esta bodega peter se le vamos a pedir que una botellita para jose de que le gusta que es el dulcecito a ver si ya lo dejamos lo dejamos diciendo con todas las botas que hay aquí con tortera por vino y hombre estas botas están llenas estas botas están llenas la única que está vacía en la bota que yo me ha puesto total que dicho está lo dicho y bueno está lo bueno te apetece de hacerme un fandanguito aunque sea o una letrita de tiento lo que tú quieras una pincela que no me hace falta que me haga mira cómo estoy yo también que además son tuyos que me lo escribiste a encantar venga bajito te la pongo bajito al 3 yo por si por el 3 de caso vale esto para despedirnos y que la gente por favor pues en la segunda parte cuando os enteréis va a venir maría josé santiago que lo anunciaremos ya en las redes también pues que vean la segunda parte de este programa me gustó mucho me encantó la entrevista que le hiciste a mateo soledad guau mateo me dejó con la boca abierta lo queremos lo cantó los distintos palos de la soledad los distintos estilos y yo le mando desde aquí un beso yo lo tengo que traer que además no va a tardar mucho a los dos y se llama que un rato bueno mira lo mismo organizamos un que hace mucho tiempo que no lo veo organizamos una reunión de dos o tres que van a comer se lo iba a dar eso que hablas como hagamos algo así ya me ya tú vete preparando sergio que tú eres el que tiene que venir preparado vale y Música El duende de los metales Que yo escuché desde niña El duende de los metales Que yo escuché desde niña El corazón no sale Música Terremoto y la priñata Romerito y la panquera José Fepero y el gloria Y mi padre por bandera José Fepero y el gloria Y mi padre por bandera Quien volviera a aquellos tiempos Donde se cantaba puro Donde se cantaba puro Con pellizco y sentimiento Donde se cantaba puro Con pellizco y sentimiento Y mi padre por bandera Música Pasa Música Soy de Jerez Música De canta puro y fandando Como Santiago y San Miguel De puro y San Miguel De puro canta y fandando Como Santiago y San Miguel Por bandera Por bandera Por bandera Llevaré El cante puro gitano Y el compadre Miguel Alá La brazuela y sanción Y el gurugú 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 No, eh, anda que no Que bien Pero bien de verdad Bueno, estos señores es un regalo De verdad como no hay otro así que maría salud salud con nosotros por ti por la salud de todos las gracias muchas gracias porque se vaya ya el bicho este ya que ya está bien ya está bien ya está bien ya no estábamos demasiado si es verdad demasiado por ahí sigue así que por favor váyase usted a otro lado a la fuga bueno señores yo estoy encantado de que hayas estado aquí compartiendo este rato y nada solamente quería decirte gracias a ti que tendremos esa continuidad si yo quieres que haremos otro programa que a ver si echamos un rato de esos que tú dices tranquilito con ese directo con eso bueno con eso nos vemos también de nuevo y con eso echamos otro rato claro que sí muchísimas gracias a vosotros por estar ahí detrás de las cámaras detrás de vuestros móviles y de vuestros ordenadores y de vuestras tablets por supuesto que espero que os haya gustado el programa de hoy y que os espero la semana que viene aquí en el duende muchísimas gracias maría salud te quiero igualmente